Mucha gente contenta que resurgió, y nos incluimos todos porque es un lugar de todos, así que está buenísimo, y quedaron tan contentos que quisieron hacerlo. Y bueno, arrancamos este fin de semana con una zapada que ahora está pasando, hay una banda de Buenos Aires que vino a apoyar la movida, vienen de zona norte, y trajeron su blues, que es una buena banda, así que van a tocar un rato ellos, y cerraremos la noche charlando entre todos, bajamos las luces, bajamos las revoluciones, y después nos vamos todos a dormir contentos, la gente del camping, todo, y la onda es que lo disfruten. A la gente hay que decirle que animarse, no, a venir con el mate. La idea es que vengan todos, porque lo disfrutan los chicos, lo disfruta la gente grande, lo disfruta todo el mundo, está todo tranquilo acá, y si miran alrededor, la paz que hay, ahora está bajando el sol, es divino estar acá. Entonces, da para la charla, da un lugar propicio para el mate. Mirá, para mí significa mucho, mi alimento espiritual es la música, y fuera de los boliches, que está todo el circuito, es un lugar para juntarse en familia, disfrutarlo, y juntarse entre amigos y tocar. Es bárbaro para mí esto. Además, está bueno que puede venir toda la familia, puede entrar el mate, y aparecen seguramente otras cosas, ¿no es cierto?, que uno puede reconocer del otro. Claro, muchas cosas. Inclusive, a todo el que viene, está invitado a tocar, a cantar, o a hacer lo que le gusta hacer. Tiene el escenario libre para eso. Y me encontré con Oscar, que es de Pacheco, de Mis Pagos, de nacimiento, vino a tocar con su banda, y esta noche lo voy a acompañar, voy a tocar un rato. Bueno, Oscar, ¿cómo fue ese encuentro? Bueno, emotivo, como todo encuentro, con Rana nos conocemos de muchos años, y bueno, este... Venir acá a tocar y compartir escenario con él, gran músico aparte, de acá de la costa, como muchos grandes músicos que tiene la costa, es fantástico para mí, porque cada vez que vengo yo acá de vacaciones, siempre no solo comparto escenario con él, sino con muchos músicos de acá, que son de acá locales, que conozco de hace años, como a él, y como que él me presentó muchos músicos de acá locales, y con ellos siempre comparto escenario, es extraordinario, eso es extraordinario. Para mí, que vengo de visita, que no soy de acá, y los conozco, y disfrutar esto, que me están diciendo que están volviendo a resurgirlo, es fantástico, es fantástico. Está abierta la convocatoria para todos los artistas, jóvenes, grandes, buenos, medianos, chicos, para todo el que quiera venir a poner acá su arte, está invitado.